Por tiempo indefinido fue entregado a la Policía Nacional Civil el inmueble donde actualmente funciona el puesto ubicado en el Cantón San Antonio Los Blancos en San Luis la Herradura en La Paz por parte de la Asociación de Vecinos de la Costa del Sol. Para el gerente de inversiones Roble y el alcalde del municipio es importante el apoyo que se puede dar a la corporación en su lucha contra la violencia. Además de la vivienda fueron entregadas una motocicleta y seis bicicletas. Y esperamos continuar dicha labor para poder contribuir con la ampliación y proporcionar la comodidad para que puedan destacarse más agentes a la zona. Todo esto para generar un ambiente de seguridad y bienestar en toda la comunidad. Queremos que siempre esta clase de ayuda es un beneficio para el municipio de San Luis la Herradura y como alcalde me siento comprometido también de que así como el Grupo Roble también la alcaldía de San Luis la Herradura se pone la orden para cualquier ayuda que sea necesaria para el beneficio de acá de la Costa del Sol. Para el director general de la policía esta colaboración viene a fortalecer el trabajo que se realiza con las comunidades e instó a todos los habitantes a colaborar con la PNC para que los policías hagan un buen trabajo y se resuelvan los problemas de inseguridad que se registren. Y por ello pues hoy nos ocupamos las instituciones y la sociedad civil en este caso representada por la Asociación de Amigos de la Costa del Sol para darle esa ayuda a la institución y que los y las policías que van a trabajar acá tengan condiciones humanas, dignas y que eso los motive, los impulse a darse de lleno con el ciudadano, a dar todo lo mejor para que los niveles de seguridad mejoren. La Policía Nacional Civil está comprometida en realizar los esfuerzos para combatir y prevenir los delitos a nivel nacional y el trabajo coordinado permite efectividad en los patrullajes principalmente durante los periodos vacacionales cuando hay mayor afluencia de turistas en la Costa del Sol. Asociación de Amigos de la Costa del Sol